Ahí dejamos en el chat la regla mnemoténica, pero igual después la repasamos, para recordarnos los sangrados. Ah, bueno, dale. No lo estoy viendo ahora, pero bueno, después lo... No, era lo de I bleed, I die, bleed, I die, ah, sí, sí. Está buena. Bueno. No se escucha mucho, así que si me quieren decir algo, grítenme, porque... Estás muy bien, seguí. Bueno. Vamos a seguir entonces con la hemorragia intraparintimatosa, sobre todo para hablar de las etiologías primarias, que son la astriopatía hipertensiva y la angiopatía amiloide, son el 80% de las hemorragias intraparintimatosas. De estas, el 70% va a ser la astriopatía hipertensiva, por eso está puesto tan grande. Siempre que vemos una hemorragia intraparintimatosa y no tenga una causa subyacente, digamos, estructural, vamos a tener que pensar que es un paciente hipertenso, ¿sí? Y como causas secundarias, que son bastante menos frecuentes, vamos a tener causas estructurales y médicas. Las estructurales serán malformaciones vasculares, tumores, transformación hemorrágica de acebeis quémico, que puede darse a causa de la realización de un tratamiento trombolítico, y las vasculitis. Y como causas médicas, infecciones, coagulopatías, y las drogas simpaticomimétricas. Bueno, vamos a hablar un poquito de hemorragia hipertensiva. Básicamente en la hipertensión se va a dar cambios y alinos en las paredes de las arteriolas y microneurismas. Esto en pacientes que son hipertensos de larga data, que no se controlan, o que tienen mala adherencia al tratamiento, va a terminar llevando posiblemente a presentar un sangrado intratranial. El sangrado dentro de los pacientes hipertensivos se va a dar por rotura en puntos de la pared de las arterias que van a estar dilatadas, que van a tener los microneurismos que deseamos recién. Y frecuentemente son arterias penetrantes, como están marcadas acá en el grafiquito, que son ramas de las arterias, sobre todo cerebrales anteriores, media y también posterior vacilar cuéncer, y que se encuentran degeneradas por este proceso crónico. Lo más frecuente en los pacientes hipertensos es que haya una hemorragia putaminal. En el 40 o 50% de las hemorragias se van a ubicar a este nivel y se van por microneurismas a nivel de las arterias ventícolas triadas. Disminuyendo los porcentajes vamos a tener sangrados globares, subcorticales, sangrados talámicos, pontinos y cerebelosos mucho menos frecuentes. En todas estas tomografías vemos lesiones redondeadas o oideas que son hiperdensas y eso nos habla de que son todos sangrados agudos. Siempre tenemos que tener en cuenta el edema y el efecto de masa que estos sangrados generan para estar atentos a las completaciones. Este es un ejemplo de la bibliografía que presentaba un paciente que tenía una pequeña, si queremos, hemorragia redondeada, hiperdensa, en el tálamo izquierdo, que generaba bastante efecto de masa con desviación de la línea media y podríamos encontrar un pequeño edema perireccional, que es hipódenso. Dos palabras de la segunda causa más frecuente que es la angiopatía amiloide, sea en pacientes mayores que no tienen antecedentes de hipertensión, sea por depósito anormal de hipertensión amiloide en las capas de las arterias, que van a ir degenerándose y se van a romper. Lo más frecuente es que se ubiquen a nivel global en la corteza y en la sustancia blanca subcortical, y que además de estos núcleos grandes de sangrado a nivel de los lóbulos, se acompañen de micro sangrados a nivel de la corteza, como vemos en la resonancia, esto es un gré, que es lo que decía hoy Estefi, que es bastante sensible a los sangrados, y vemos los puntitos hipointensos que van a estar hablando de micro sangrados a nivel cortical. Y otra posibilidad de presentación de las hemorragias, este era un paciente al que se le realizó una tomografía de encéfalo, porque presentando a clínica la ACV, podemos ver sutiles signos, una sutil hipodensidad a este nivel, con disminución de los surcos y otros signos de estos indirectos que hablábamos hoy, y al segundo día le hacen una tomografía por empeoramiento de la clínica, y lo que se ve es una lesión redondeada, hiperdensa, que era un sangrado a nivel del territorio isquémico. Y en oculto les dejé varias otras causas de hemorragia intraperinquimatosa que a paso son más complejas y no tan frecuentes de ver. Para seguir hablando de las hemorragias o del ACV hemorrágico, vamos a hablar de la hemorragia subaracnoidea. Lo más frecuente es que la hemorragia subaracnoidea sea traumática. De no ser traumática, vamos a pensar siempre en un aneurisma, ¿sí? Definimos a la hemorragia subaracnoidea como la presencia de sangre en cisuras, surcos y cisternas del sistema nervioso. Recordando la anatomía, tenemos lo que es el cráneo, hueso, bien pegadito al hueso de la madre, por dentro la aracnoidea, y entre la aracnoidea y la pia madre, que es la capa más interna, que va a estar bien pegada al encéfalo, tenemos el espacio subaracnoideo, que está lleno de lichioses para el requidio, pero que también tiene vasos. Entonces, etiología más frecuente, el 85% se da por aneurismas. Otras posibles etiologías son las normaciones arteriovenosas, las disecciones arteriales, la trombosis venosa, el síndrome de vasoconstricción reversible, las pulitis y drogas simpático-miméticas, de nuevo. Los aneurismas se pueden dar en cualquier lugar de la circulación, lo más frecuente es que se den la circulación anterior, a nivel de la arteria comunicante anterior, en un 30-35%, de la arteria caractiva interna de la comunicante posterior, en el 30-35%, y un poquito menos frecuente a nivel de la bifurcación de la arteria cerebral media. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de hemorragia subaracnoidea es la escala de Fischer. Tiene cuatro puntos o cuatro grados, en el primero no vamos a ver sangre, en el segundo podemos ver un depósito de sangre menor a un milímetro, en el tercero podemos ver un cóbulo localizado, o un depósito mayor a un milímetro a nivel de subaracnoidea, y en el cuatro ya va a ser un paciente más crítico, que tenga un sangrado intraparenquimatoso o intraventricular, con o sin hemorragia difusa subaracnoidea. Esta escala nos va a permitir predecir el riesgo de vasofasmo e isquemia. Vamos a ver un ejemplito de cada uno. Este era un paciente que si no dudáramos en las flechas, yo creo que hubiera dicho que la tomografía era normal, pero se había presentado con cesalidad muy intensa, que tenía comienzo abrupto, esto es clave, para pensar en hemorragias o aracnoidea. Un dolor de cabeza muy intenso de comienzo abrupto, tenemos que sospecharlo. La tomografía simple mostraba una pequeña hemorragia en la cisterna prepontina, fue caracterizado o catalogado como Fischer 1 porque salió sin hallazgos, pero luego este paciente, por la persistencia del dolor, se le hace una angiotomografía y una angiografía, en la que se ven que tenía un aneurisma en la arteria vacilar. En este caso tenemos una tomografía que tiene una sutil hiperdensidad en las cisternas, tenemos acá, medían menos de un milímetro, y por eso vamos a hablar de un Fischer 2, en este caso. Un hemorragia un poco más marcada, también de distribución en cisternas y surcos, que mide más de un milímetro, correspondería a un Fischer 3. Y por último, este era un paciente que tenía una hemorragia o aracnoidea, que estaba dada por un aneurisma en la arteria cerebral media izquierda, y no solo tenía una distribución difusa a nivel suraracnoidea, sino que también tenía compromiso intraparentimatoso, y una gran desviación de la línea media estaba condicionando este hematoma. Complicaciones de la hemorragia suraracnoidea son el resangrado, sobre todo en las primeras 48 horas, el desarrollo de hidrocefalia, que primero puede ser no comunicante por la presencia de coágulos en la circulación del líquido de sufrir a raquídeo, y luego comunicante. Y la isquemia, que esto dijimos que eran tanto el vasospasmo como la isquemia, eran los eventos que íbamos a predecir con la escala de Fischer, o predecir o establecer un riesgo. La isquemia va a ser secundaria de vasospasmo, entre los días 4 y 11, luego del ACV, o por el tratamiento que se le da al paciente. Bueno, ahí damos por finalizado ACV. Si alguien me quiere preguntar algo, o me quiere decir algo, dígalo, si no seguimos con TEC, y después volvemos a las imágenes de Arrezo, que dijo este. Perfecto. Bueno, entonces seguimos con TEC. El traumatismo encefalocraniano es el responsable de un tercio de las muertes por trauma alrededor, más o menos. Lo más frecuente es que se ven pacientes jóvenes. Y también vamos a empezar a estudiar el traumatismo encefalocraniano con la tomografía sin contraste endovenoso, tanto ventana ósea como ventana paraparenquima, por la disponibilidad, por la rapidez, y porque esto nos va a permitir darnos cuenta si el paciente necesita tomar una conducta urgente, como por ejemplo ir a cirugía. El TEC va a estar dado por lesiones primarias y secundarias. Las lesiones primarias son aquellas que están causadas directamente por el trauma, como pueden ser fracturas, hemorragia intracranial, contusiones o lesiones exonal difusas y lesiones secundarias que se dan no por el efecto directo, sino por la acción de la ruptura de la barrera hematoencefálica, del estrés oxidativo y distintas alteraciones metabólicas que pueden generar secundariamente hiperemia, herma vasogénico, herma cetotóxico e isquemia incluso en las áreas afectadas. Vamos a hablar del TEC y para esto vamos a dividir en lesiones extraxiales e intraxiales. Extraxiales vamos a tener la hemorragia subaracneida de la cual ya hablamos y recordemos que la cosa más frecuente es la traumática, el hematoma subdural, les voy a ir marcando en el grafiquito, acá tenemos la hemorragia subaracneida metiéndose por las asesoras y surcos, el hematoma subdural, el hematoma epidural y dentro de las lesiones intraxiales tenemos las hemorragias intraperinquimatosas que acá no están graficadas, las contusiones y la lesión axonal discos. ¿Cuándo vamos a indicar una tomografía en un paciente con TEC? Esto lo saqué de uno de los artículos, pero en la clase de Jime que ha dado de TEC hablaba de un glasbo menor a 15, así que nos vamos a quedar con eso. El artículo decía TEC grave con un glasbo menor a 8. También la vamos a indicar en pacientes que tengan déficit neurológico persistente, amnesia enterógrada, anisocoria no explicada por otra causa, una alteración o una disminución del estado de conciencia mayor a 5 minutos, una fractura del cráneo deprimida o la presencia de lesiones penetrantes o de alteraciones de la población que tenga el paciente de base. Vamos a empezar a hablar de una de las lesiones extraxiales que es el hematoma epidural. Tenemos que saber, recordando las capas y las meninges como nombramos hoy, que el hematoma epidural se va a dar entre la calota y la capa más externa que es la dura madre y eso es lo que le va a dar su forma característica a algunas de las cosas que vamos a nombrar ahora. El hematoma epidural en general se da en lesiones de alta, en traumatismos de alta energía, polución de la arteria meningia media, suele acompañarse de fracturas del cráneo, caracteriza por la presencia de un intervalo lúcido en el que el paciente responde y luego va a generar un deterioro del estado de conciencia. va a cruzar la línea media pero no va a cruzar las suturas ya que la dura madre va a estar limitando este pasaje. Lo más importante que tenemos que recordar en las imágenes es que tiene forma lenticular o biconvexa. Ay, perdón, estoy viendo el chat. Bueno, entonces, en esto tenemos un casito de un paciente que había tenido un TEC en la ventana para parénquima vemos una fractura deprimida que era una de las indicaciones en la evaluación para pedir una tomografía simple y cuando vemos la ventana para parénquima ya en la ventana ósea vemos que hay una alteración pero la ventana para parénquima resalta una lesión biconvexa o de forma lenticular a predominio frontal frontal derecho que es espontáneamente hiperdensa y que corresponde a un sangrado a un hematoma epidural. Siempre el hematoma epidural puede estar relacionado con otras lesiones o sea, todas se pueden dar en conjunto tanto en barragios sobre las anodeas con fusiones y sobre todo las fracturas y las fracturas con minotas extrañas. Otro caso un poco más sutil en la ventana ósea vemos una fractura muy pequeña que era lo que estaba marcando en la flecha y en la ventana para parénquima vemos una lesión hiperdensa que tiene una forma biconvexa que no está generando que era un efecto de masa un poquito sobre el ventrículo lateral sobre el asta occipital y que correspondía a un hematoma epidural a dicho nivel. En este caso era otro paciente distinto puse esta resonancia para que veamos la dura madre hipointensa que va a estar empujada hacia profundo o hacia el centro por este hematoma o esta colección de sangre que se da por fuera. El principal diagnóstico diferencial del hematoma epidural es el hematoma subdural que se va a dar a diferencia de la anterior entre las capas la capa más interna a la acnéis y más externa dura madre. Esto también le va a dar las características que vamos a ver en las imágenes. A diferencia de la anterior se da por lesiones en las venas puentes corticales en general se puede dar por golpe y contragolpe o aceleración y desaceleración pero también es muy frecuente en ancianos que tienen un gran grado de atrofia en alcohólicos con atrofia bueno eso eso es lo que decía ah bueno también en anticoagulados creo que me estaba faltando no va a cruzar la línea media a diferencia del epidural si puede cruzar las suturas y tiene forma de semiluna aquí teníamos un caso de una paciente de 90 años nos podemos dar cuenta que es anciana por la gran atrofia del encéfalo fíjense cómo están aumentados los surcos cuánto líquido se para requerido vemos alrededor y el hematoma sudural se da por la lesión que se genera en el encéfalo cuando impacta contra el hueso entonces tenemos señalado con estas flechas un hematoma subdural vemos que tiene forma de semiluna que es hiperdenso y también la característica que tiene el hematoma subdural es que se puede distribuir en torno a la voz del cerebro como era en este caso y al tentorio siempre va a ser del mismo lado dijimos que no cruza la línea media vamos a ver que todas las lesiones van a estar del lado izquierdo y también nos podemos guiar que tiene un antecedente traumático la paciente por el césped o el hematoma que tiene en las partes blandas este otro caso también vamos a hablar obviamente en el TEC de la evolución de la sangre este es un hematoma subagudo lo vamos a ver que hizo denso con respecto al parénquima que estaba condicionando un poco el efecto de masa y este era un caso interesante de la bibliografía también es una tomografía sin contraste de una paciente de 70 años aproximadamente que se presentaba por deterioro del estado de conciencia y al hacerle la imagen vamos a ver una imagen que tiene forma de semiluna que se distribuye por toda la convexidad derecha que tiene dos densidades diferentes vamos a ver una zona hipodensa y una zona hiperdensa eso nos va a estar indicando que es un sangrado agudo sobre uno crónico el agudo sería la parte más hiperdensa y el crónico la hipodensa ah bueno y eso también se conoce como el signo del hematocrito entonces a modo de repaso el hematoma epidural se va a ver entre el cráneo y la dura madre no cruza las suturas si puede perdón no cruza las suturas y tiene una forma biconvexa y el subdural cruza las suturas tiene forma semilunar y se va a dar entre la acnoides y la dura madre dos palabras de hemorragia sobre el midea ya vimos las características que puede tener esta hemorragia y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que se puede asociar a otras lesiones en el trauma este es un ejemplo de una paciente que también nos podemos dar cuenta del antecedente traumático pero dice palomatoma que está marcado a este nivel y tenía una hemorragia subaracnoidea que involucraba los surcos del lado derecho a este nivel vamos a ver la hiperdensidad que se va metiendo bueno para ir terminando va a faltar muy poquito vamos a hablar de contusión son lesiones que se producen por golpe y contra golpe también del encéfalo contra el cráneo pueden ser multifocales y bilaterales o pueden ser multifocales y bilaterales lo más frecuente es que se den a nivel temporal en un 50% y espantal en un 30% las contusiones pueden ser hemorragicas y no hemorragicas en el grado de ser hemorragicas pueden ir desde un sangrado petequial hasta áreas confluentes de hemorragia mal definida y bueno vamos a ver algunos ejemplos en este caso tenemos un paciente que presentaba una contusión por un trauma en el frontal izquierdo que se veía hipotensa ahora vamos a ver un ejemplo donde tiene varios tipos este es un paciente de 60 años que había tenido un accidente hace 5 días hacia 5 días vamos a tener todas tomografías sin contraste las primeras dos con ventana panapalénchima y la otra con ventana ósea vamos a ver una pequeña fractura occipital que está marcada con la flecha en la ventana ósea que se acompañaba de lesiones por contra y contra golpe perdón la lesión por golpe era fundamentalmente esta lesión hipodensa a nivel del cerebelo en el lóbulo perdón en el hemisferio cerebeloso izquierdo y las lesiones por contra golpe eran fundamentalmente estas contusiones frontales bilaterales y esta pequeña contusión temporal fíjense que a nivel frontal tenemos imágenes que tienen diferentes densidades pero predomina la hiper densidad que habla de sangrado y otra cosa que tenemos que tener en cuenta era que tenía un hematoma subdural que se pone de manifiesto a este nivel para terminar la lesión axonal difusa cuando hay un desgarro o una lesión entre el cuerpo y el axón de la neurona y lo más frecuente es que se dé a nivel del cuerpo calloso a nivel de la unión entre sustancia gris y blanca y en el mesencefalo dorsolateral el concepto que tenemos que tener es que tenemos que sospechar cuando hay una disociación clínico-radiológica el paciente sigue empeorando o el paciente tiene un mal estado general y nosotros en la tomografía sin contraste no vemos nada o nada concluyente para explicar entonces tenemos que pensar en este tipo de lesiones porque más profundo va a ser más grave y la tomografía lo que sea reciente es una sensibilidad del 10% nos va a servir para ver hemorragias la secuencia de resonancia aquí tenemos un paciente el que se le hizo tanto tomografía como resonancia en la tomografía acá sí podíamos evidenciar lo que estaba marcando la flechita una lesión hiperdensa espontáneamente hiperdensa que se ubicaba en el rodete del cuerpo calloso para seguir estudiándolo se le hizo resonancia y lo vamos a ver hipointenso angre y a este paciente se le había hecho difusión tenemos la difusión que lo vemos hiperintenso y el ADC que lo vemos hipointenso es decir que restringía en difusión todas estas características son las típicas de una lesión accional difusa que tenemos que tener en cuenta frente a una disociación clínico-rede bueno listo estos son los artículos que usé espero que haya quedado más o menos claro ahora voy a leer el chat todo lo que mandaron y bueno cualquier pregunta me faltó una última diapositiva feliz cumple mario feliz cumple mario muy buena abel mario muy buena abel sobre todo los chicos de primero alguna cosa bueno obviamente esto lo tienen que volver a leer para fijar algunos conceptos pero si querés volver tengo cinco minutitos Bel si querés volver porque me tengo que conectar ahora al curso todo